Uzumaki, una de las obras de terror más populares e importantes de los últimos tiempos. Obra guionizada y dibujada por Junjito, licenciada por Ibrea Argentina, este manga consta de un tomo único y se publica en formato B6 con sobrevierta y páginas a color. Si bien, este tomo tiene más de 600 páginas, no se dificulta para nada el leerlo. Kirie, una chica que vive en el pueblo de Kurousu, junto a su novio Suichi, vivirán diversos acontecimientos aterradores que tienen como protagonista los espirales. El arte tan característico del sensei Ito nos meten en una atmósfera lubre y aterradora. No sé si cada historia te hará saltar del susto, pero te prometo que te rolerá el estómago. Esta obra, al menos una vez en la vida, tenés que darle una oportunidad. Espero que este video les haya gustado.